Casa dosada esquinera en Calafel. Amplia, luminosa y funcional. Desde hace un tiempo las personas valoramos enormemente el espacio, las estancias amplias y la zona exterior de nuestras viviendas. Con esta propiedad estamos de enhorabuena. Una vivienda con amplios espacios, una cocina abierta al salón comedor, amplios dormitorios y una zona exterior con piscina, barbacoa y que al ser un inmueble esquinero ofrece un espacio extra que da sensación de una casa aislada. Otra de las cualidades de este inmueble es la luminosidad. Su situación, sus vistas al mar desde la terraza, los grandes ventanales, los espacios amplios y abiertos permiten que la luz natural recorra la vivienda en su totalidad. Una casa funcional donde todo está en su lugar, bien distribuida, facilitando el día a día con espacios para compartir en familia y estancias amplias para disfrutar de tu espacio personal. Una casa dosada esquinera de dos plantas con vistas despejadas para disfrutar y vivir todo el año, barbacoa de obra, jardín posterior con piscina, un bonito y perfecto espacio para comidas en familia, cenas al aire libre y chapuzones para refrescarse en los calurosos días de verano. Si quieres saber más de esta bonita casa, debes saber que su ubicación te permite ir andando a todos los servicios. Sus materiales son de excelente calidad, persianas, puerta de acceso y garaje eléctricas. Una casa de dos plantas más garaje para dos coches grandes. En la primera planta nos da la bienvenida a un amplio salón comedor con salida a la terraza, comunicado con la cocina y un baño completo. En la planta alta tres dormitorios dobles y un gran baño con bañera de hidromasajes. Armario con doble seno y mucho espacio que te hará pensar que tienes un verdadero spa en casa. Una casa lista para entrar a vivir. ¿Cuántas veces nos han ofrecido esta calificación y al conocer el inmueble presencialmente nos hemos llevado una gran decepción? Pues bien, esta casa es el ejemplo de que lista para entrar a vivir es una frase sincera y para algunas personas necesaria e imprescindible. Este inmueble que se entrega totalmente equipado y amueblado cumple todos los requisitos para que tu mudanza sea sencilla y sin complicaciones. Si te ha gustado no dudes en llamarnos, estamos deseando acompañarte. Vívelo con nosotros.